Gente, el día de hoy salió esta mejora del equipo del torneo, equipo 1, 2 o 3 de Futis. Vamos a abrir un montón y vamos a ver qué tanto vale la pena. No olvides que por Instagram y en general estamos lanzando un sorteo de 4 FCS 25. Para participar, lee las bases en la última publicación que tengo en Instagram. El link está en la descripción de este video. Te adelanto que tienes que seguirme en YouTube, en Twitch, en Instagram y por ahí un pasito más que lo vas a ver en la publicación de Instagram para participar en 4 FCS 25. No pierdas la fe. El sorteo será este 18 de agosto. Ahora sí, vamos a hacer una recopilación de esto. También salió Peter Crouch. Más adelante vamos a traerle la review. Tenemos la mejora. Tenemos la primera. Mucha suerte, dale tú. Yo no tengo el mando. Mi querido y estimado piso inicial, gracias por invitarme. Le está dando con el truco One. Mucha suerte, crack. Lo más probable es que te salga Futis con la cantidad que hay, ¿no? No, acá tenemos un equipo del... No, es Futis. Y en efecto es Condombia. Un Futis que no me gusta mucho. Pa' dentro esto. No comenzamos tan tan bien, ¿ah? Mira, tenemos un player pick de 92 o más. Este es el player pick infinito. Si no me equivoco, así es. Aquí vamos por Danzo, por un tema de media. Vamos a darle de una vez. Mucha suerte, mi estimado Tiago. Acá tenemos un equipo del torneo. Por las luces, lo reconozco. Y aparte no tenemos las letras rosadas. Y tenemos a Cucucucurela. Si no me equivoco. Este tipo, en su momento, valía algo. Ahora está 72 mil monedas. Y no es tan be doble, teniendo en cuenta que la mejora cuesta 91, 92K. Veo que está ahorita. Tiene más dislikes que likes en Futbina. Mira, tiene más dislikes que likes. Un player pick de icono que se renovó el día de hoy. Excelente, vamos a darle mucha suerte. Player pick 93 o más, por favor, dame una de doble. Y aquí tenemos a, obviamente, Van Nistelrooy. No es tan be doble. Bueno, tienes un futiipa colección. Dale, mi hermano. Tenemos la tercera mejora, si no me equivoco. Vamos a ver cuántos logramos abrir. Y tenemos a David Alaba, que no es para nada una mala carta. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo me espero, hermano. Este tipo de cartas. David Alaba. Está, entonces, en la media 97, 260.000 monedas. Y es una tremenda be doble acá. Está el último, me dice. Y claro, aquí lo tenemos. Para la mejora número 4. Acá tenemos Futi, alemán. MCO. ¿Quién es? No es tan bueno. Si no, Riken. Claro, este Riken no es tan be doble. Hay que decirlo. Oye, me gusta que salgan un montón de Futis, obviamente, acá. Oye, pero Riken vale 15.000 monedas. No, no vale nada, lamentablemente. Esto es F, muchas gracias, hermano. Mira este contenido de calidad, mi hermano. Fernandito, dale absolutamente todo. Vamos a partir con los Player Peaks de 87 o más. Aquí, obviamente, vamos por la media. Salai, segundo 87 o más. Mira, me iba a emocionar por ese Jairzinho, pero no sé. No está mal, ¿no? A ver, dale, dale al otro. Quiero ver el precio. 44.000 monedas, vale. Y me sale dos veces. Esto es bastante atípico, ¿ah? Pero, obviamente, el que vale la pena es el de media 98. Listo, dale. Aquí tenemos dos Player Peaks de icono. ¿Dónde puede salir Jairzinho Futi también? Vale, aquí vamos por Charlton. Normalmente salen los íconos Grades of the Game. Dame un Futi, por favor. Y mira, lo pedimos y nos lo dio. Tenemos un Francisco Riverí. Vale. Vamos por el último crack. Este es el de 94 más. Solo lo puedes hacer una sola vez. Y acá tenemos a... Shaka de que te le dare, ¿no? Cualquiera de los dos. Y vamos con la quinta mejora. Vamos. Por favor. Me salió Company Footies. Excelente. Aquí tenemos un portugués MSO. Brunito Fernández. No lo veo del todo mala. Bruno Fernández es una carta que sí valía algo. 375.000 monedas. Para esta mejora que está a menos de 100k, este Bruno Fernández se firma. Tiene 5 skills y muy buenos números, ¿ah? Claro. Como mediocampista, de todas maneras, queda un poco debiendo en defensa, si no me equivoco, ¿ah? Pero atacando tiene que ser una locura, ¿eh? Muy bien este Brunito. Yo lo afirmo igual. Le dio una huele y simió al éxito. Estamos en su transmisión de Twitch. Y acá tenemos un footie también, si no me equivoco, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? Ah, es Diego Carlos. Las luces un poco raras, ¿no? No sé. No, ese Diego Carlos está bastante barato. Tenemos otro sobre. Vale. Hay que darle un 10.85 más. No me gustó mucho Diego Carlos, ¿ah? Tienes que entrar al FIFA, mi querido Noxi, para poder ver tu pantalla. A ver, delantero centro. ¿Qué es esto? Aquí tenemos icono. No tenemos ningún footie. Van Persie. Y tenemos un Make Your Mark, el cual es Fratesi. Que salen mucho, pero de todas maneras, son buenas medias. El color está un poco... Dios mío. Mis ojos. Número 7. Defensor, dime. Dime, por favor. No, es héroe. King, si no me equivoco. Claro. Si hubiese sido icono, tendríamos acá a Rio Ferdinand. ¿No? Y vaya carta, Ferdinand. Pero este King es la otra cara de la moneda. Está un poquito barato. Gracias. De todas maneras, mi hermano, mi estimado Noxi. Gracias, crack. Mucha suerte, mi estimado Hielo Gelido. Aquí, ¿dónde está la mejora? Aquí está. Y estamos con la mejora número 8. ¿Qué tenemos atrás? ¿Me vas a sorprender con contenido de calidad? Uy, icono de 93 o más. Excelente. Muchas gracias, mi hermano. Vamos. Charlton está saliendo mucho. Ojo que Hagi también estaba muy bien, pero ya lo tenía. Y el segundo es que se repitió este icono. Lo pueden abrir de nuevo. Vamos por la media de Zucker. Claro está. Ahora sí, vamos a darle a la mejora. ¿Dónde está? Por favor. Ea. Y es hora que me des una mega B doble. He escuchado a algunos que les ha salido putellas. DFD. Kimmich. Si no me equivoco, el equipo del torneo, ¿no? Sí, tenemos a Kimmich. Que es buena carta, pero está barato. Es cierto eso. Charlton se va quedando un poquito atrás por las cartas que tenemos en cuestión de estadísticas. Aquí voy a ir por la media. En estadísticas y Play Styles Plus, ¿no? De todas maneras, Charlton, hay que decirlo, no es mala carta. En este caso, Petit. Y acá vamos por Arambulado. Gurú. Tenemos otro player pick de 93 o más de ícono. Y atrás tenemos la mejora, imagino, ¿no? Van Nistelrooy. De una. Número 9. Muchas gracias, mi hermano. Uy, ¿qué tenemos acá? Este es de la Copa América, el equipo del torneo. Y este es Davinson Sánchez. No. Davinson se llama, ¿no? Tiene buenos play styles. No es mala carta. Pero claro, tenemos defensores que corren un poquito más. Que defienden 97, 98. Ya no están tan B2, ¿no? Directamente este player pick. It's Leo. Y acá, Shabell Onzo Cannavaro. Número 10. Y llegamos, ¿ah? Vamos a abrir más de 10. A ver. It's. Muchísima suerte. Aquí tenemos. Ícono MCO. Ya había salido Riken, si no me equivoco. 15.000 monedas. Vale. Debe ser uno de los más baratos, ¿no? Este Riken. F, pa. ¿Qué sobre de la tienda te recomiendo? Hermano. Es que no hay ningún sobre que ahorita me llame realmente la atención, ¿ah? ¿Quién es este extremo izquierdo? Es Sarmiento. No. Este es F. Vaya contenido, ¿ah? Tenemos puro player pick chetado. Vamos primero por Calafiori. Aquí siempre la media. Tenemos varios de 92 o más. Eh. Ojo, ah. Ese Ferdinand tiene que ser una locura, ¿no? El Ferdinand Futi. Aquí quiere ir por la media de Terstegue. Mira cuántos 92 ha preparado. Ha preparado 5A. Y dos player picks. Contenido de calidad. Vamos por Xhaka. Vamos a darle a estos dos. Las cartas solas no juegan. También eso es cierto. Pero si yo veo un Río Ferdinand y un Van Dijk de 99. Pa. En el equipo. En una plantilla de FUT Champions. Un poquito miedo me da, eh. Vamos por ese danzo. Y ahora vamos con los player picks de icono de 93. Dale, crack. Mucha suerte. ¿Ya jugaste la Copa de la Playa? No. Todavía no. ¿Copa de la Playa? ¿Cuál es esa? Vamos por Charlton. Por un tema de media. Ojito. Sech y Charlton, ¿ah? Y ahora vamos por el último. Muchísima suerte, mi hermano. Vamos a darle. Le dio. Y es... Smeikel, ¿no? O Pirlo. No es tan mala. Smeikel, creo yo, ¿ah? Eh, sí. Smeikel. Tienes 85 más. Espero que les salga una W. Por favor, EA. Dale algo interesante. Aquí tenemos un Tot, si no me equivoco, ¿no? Eh, y Papín. Ojo. Alan tiene cositas, hermano. Por arriba no le gana nadie, ¿ah? Número 11. No sé si vamos más, ¿ah? Vale. Aquí tenemos a Lobotka, si no me equivoco, que estaba esperando que me toque este, ¿ah? Salen de todas maneras. Para tener tantos equipos de footies. Uno, dos y tres. Salen muchos equipos del torneo. Del equipo del torneo. Número 12. Sí. Vamos. Quiero ver más footies. Hay footie acá. Este no es equipo del torneo francés. ¿Delantero centro? Papín, si es que no me equivoco, ¿no? Sí. Papín, el héroe de media, 96. De una, mi hermano. Y sin miedo al éxito. Tenemos acá uno de 92 o más para calentar. T a T. Y tenemos los Player Picks de Icono que, repito, se han renovado. Espero que te salga una W. En dos algo debería salir, ¿no? Dios mío, Manister, ¿qué es esto? Recomiendas el sobre T625 de la tienda. No mucho, mi hermano. Y Roberto Carlos, si es una tremenda W acá. Obviamente. Roberto Carlos, mi hermano, se firma. Dos Player Picks de Icono. Y nos vamos con mi mejora, ¿eh? En mi cuenta. Let's see. Michael Ballack. No está del todo mal. Y acá tenemos a... Dios mío, Canavaro. Este es el de reserva. Claro, por reservar el FC25 te dan un icono. Que debería ser uno top, ¿no? Pero, mira, ahí me dan a Francesco. Dios mío, me muero, Ea. Escúpeme mejor. ¿Qué es esto? El Great Top of the Game. Ah, no. Por LAN. El Uruguayo. Muy bien, vamos a darle. Aquí tenemos uno de 93 o más. Con mi estimado Chamba. Vamos por Hernández, ¿no? Las monedas cuestan, o sea, suben o bajan de precio dependiendo de la temporada del FIFA. Por ejemplo, las monedas son muy solicitadas en época de totis, ¿no? Al principio del juego todo el mundo quiere monedas. Pero si ya está terminando el juego, sabemos que grindeando puede... No está nada mal, Undoku. Sabemos que grindeando puedes obtener monedas free. Entonces, ¿para qué no? ¿Para qué también eso es cierto? Eh, Smakel. Peter Smakel. Y acá en el último icono... Oye, no está nada mal ese Doku, ¿ah? Tremenda B doble, pa. Cannavaro. De una. El número 13. Su número favorito, ¿ah? Vamos a ver. Acá tenemos a Futi. Argentino. DFC. Eh, ¿quién es? Ah, Mascherano. ¿Ves? No, pero este Mascherano no es tan B doble, ¿no? Ahora sí, estamos en mi cuenta. Y yo, gente, voy a tener fe. De que algo utilizable saldrá. Por favor, Ea. Es Futi. Es danés. Delantero centro. No puede ser. ¿Quién es? No, Solskjaer. Dios mío, me muero. ¿Va a la pena esto? De todas maneras, hay que probar suerte. Muchachos, está muy barato. Con el grindeo puedes hacerte cualquier SBC. Y por ahí te puede salir una carta top. Gente, la review de Crouch en el próximo video. ¿Qué pensará la gente de YouTube? Siempre me confundo con las banderas. No, no, no. Noruego, no danés. No, no.